La panelista atacó nuevamente a la ex vedette en medio de una guerra que no termina. Continúa la guerra entre Carmen Barbieri y Janina Latorre, luego de que la panelista acusara a la diva de hablar mal de su ex nuera en su programa Mañanísima, Ciudad Magazine. Ante los dichos de la esposa de Diego Latorre, Carmen sacó los tapones de punta y llamó a un abogado para que analice las palabras dichas por Janina, y expuso que podría recibir una denuncia legal por sus comentarios. Luego de varias idas y vueltas, Janina habló en vivo para Desayuno Americano, América, y aseguró que la ex vedette está haciendo un show. Esto ocurrió luego de que Luisa Albinoni, confesara que le cree la angustia a Carmen. La conoces a Carmen, está haciendo un show porque se vio acorralada, porque quedó mal. Que caraj, se mete a decirme tarat, estup, cornut. No le creas nada, la conocemos a Carmen hace 50 años, está loca y ahora se vio perdida. La están matando en todos los programas porque se fue al caraj, lanzó la panelista de Lam sin intenciones de pedir perdón. Después de que se desatara la polémica, Carmen en su mismo programa realizó un descargo y se mostró quebrada por la situación, ¿cómo permite el canal que ella hable así? ¿Cómo permiten que esta señora siga ensuciando la vida, y que tenga todo el derecho de CAC? En todo el mundo, es terrible lo que está diciendo. No tiene respeto por nada ni por nadie. Y cerró contando que va a llevar esto a la justicia, no te lo voy a perdonar. Me estás haciendo pasar un mal momento desde hace ya varios años. Voy a hacer un juicio y lo voy a ganar. No tiene respeto por nada ni por nadie. No tiene respeto por nada.